Ya teníamos alguna pista cuando empezamos a trabajar este tema, de que podía tener algún efecto bueno para mantener el peso. Después han salido más estudios. El aceite de oliva, a través de un metabolito que tiene el ácido oleico, que es la oleil etanolamida, tiene un efecto saciante. Vía endocrina, o sea, vía a través de las hormonas, llegando la información a través de la sangre hasta el hipotálamo, y vía nerviosa, con el nervio vago, que también se transmite esa información. Y en el hipotálamo se secretan una serie de factores que son anorexígenos, que son saciantes. Y otros investigadores han descrito que ese efecto saciante es de intérvalo, que quiere decir que no es que la persona cuando coma ingiera menos cantidad, sino que espacia más las comidas. Cuando le viene la sensación de hambre, pasa más tiempo si tiene ese efecto saciante, que uno de los factores que lo puede producir es el aceite de oliva. Entonces, en modelos experimentales, en nuestro caso, nosotros veíamos que incluso cuando dábamos grandísimas cantidades de aceite de oliva, los animales no engordaban. A diferencia de, por ejemplo, los omega-6, en los cuales lo previsible es lo que sucedía. Y después hay otros trabajos, como el del PREDIMED, que les sorprendió, y les daba miedo de que, como estaban suplementando las... Pues no, suplementando, estaban proporcionando aceite de oliva para que la gente lo consumiera en sus dietas, y les daba un poco de apuro pensar que eso pudiera ser un factor negativo en relación al peso. Y se han encontrado que no, también. O sea, que otra manera de ver que aquí no hay mecanismos, aquí solamente es constatar lo que se ve, que ocurre con el peso de las personas que están en cada grupo, y las del grupo del aceite de oliva y tal, no tenían un mayor peso, ni engordaban en el paso de los años del estudio, que creo que fueron cinco o siete años los que se desarrolló el PREDIMED. Sí, sí.